Mi casita, muy chiquitita. ¡Oh, sí! Aparte, yo sé cocinar, te puedo hacer de comer y te llevo al desayuno. Un muy buen desayuno. Es lo que me está haciendo falta, pero la verdad es que ahorita... Voy a pensar. ¿Qué dices? ¿Qué es lo que te está haciendo falta? ¿Perdón? ¿Qué te está haciendo falta? Que te lleven el desayuno y te lleven a mi chambito a comer bien, porque no se come en un hotel. Se come en su casa, ¿está de acuerdo? Entonces, sí, una tensión. Hay algo que no queda claro. Ya, ¿sabes qué? Tengo que pasar al espejo ya. Me interesa saber muchas cosas. Dos mil veintitrés. Aleida. No, usted no, Aleida. Claro que sí, Chavis. Desde hace semanas hemos notado que cuando las chicas hablan de zumbido, cuando dicen que zumbido le da asco, usted dice que no, usted dice lo contrario. Eso nos hace pensar, incluyendo a zumbido, que en el fondo de su corazón hay algo que pueda generar en zumbido. Es una posibilidad de acercarse a Aleida. Pues, sí, he notado, bueno, tanto yo también, a veces jugándola decía de que, ay, qué asco y así, pero la verdad es que zumbido es un muy bonito ser humano, Chavis. Es muy guapo y aunque se vista todo de clon, así me gusta. Su zapatito clon. Pero es la percha, ¿verdad? Sí, es la percha, sí, qué bonita. Gracias. ¿Qué es lo que más le atrae de zumbido? Su rubio platinado, que yo creo que ni las chavas han podido lograr tener ese platinado. Me encanta su colita así como que de zorrillo, es muy sexy, Chavis. En un hombre se lo recomiendo. ¿Un hombre así es sexy? Sí. ¿Hasta dónde se motiva usted al ver ese zorrillo? Pues, logra a mí sacar varios sentimientos que no sabía que podía tenerlos. Suspiros también. Ahorita que yo sé que ya está soltero, pues, me dio como que, discúlpame la humana, pero la verdad es que me dio mucha emoción. Y, pues, zumbido es una persona muy atractiva. Me encanta su frente rasgada. De hecho, yo quiero pagarle el ácido hialurónico para que le rellenen ahí. Porque, o no, así te dejarías zumbido. Así me gusta él. No, no. No se trata de eso, no se trata de eso, por favor. Yo soy una dama. No es un momento. Creo que no es momento. El beso ahorita no es momento porque... No es un momento. ...está pasando... Exactamente. Tengo que cerrar mi ciclo. ...muy complicada. Y yo lo respeto, Chavis, de esa situación. Entonces, pues, yo quiero decirles un video también que no se sienta solo. Yo tengo mi casa, estoy construyendo y si quieres... Él puede quedarse ahí sin problema. Ok. Zumbido, ¿qué representa un comentario como el que Aleida está diciendo? La verdad, para mí, este... Pues, me extraña. Falta decir la verdad. No, me extraña, la verdad. Tus palabras me hacen sentir... Vivo. Bien, la verdad, esto... Vaya que el momento que estoy pasando. La verdad, eres una mujer muy atractiva, guapa. ¿Te gusta? No es tanto que me guste. Yo siempre he respetado a todas mis compañeras, que lo saben. ¿Te gusta? ¿Te gusta, Zumbido? Esa pregunta yo te la hago a ti. Zumbido, Zumbido, ¿te gusta, Aleida? Miren. Silencio. A ver, a ver, a ver, a ver. Silencio, por favor. Van a empezar, por favor. Silencio. Por favor. Silencio, Zumbido. Estoy en shock. La verdad es que, vuelvo a repetir, es una mujer sumamente atractiva. ¿Te gusto o no te gusto, Zumbido? O sea, déjate de rodeos. Esa pregunta yo te la hago a ti. ¿Podemos decir? Pero yo te estoy preguntando a ti, animal. ¿Te gusto o no te gusto? La verdad. Es que a Zumbido, Chavis, es que como él es luchador, le gusta. Yo sé que a él le gusta que le hablen mal. Por eso le dije así. No, no me gusta que me maltraten. ¿Te está preguntando? No me gusta que me maltraten. Pues vas a lo preguntar. Zumbido, dime la verdad. ¿Te gusto? ¿Te gusta, Zumbido? Zumbido. ¿Quién responde? No está bien cómoda la vida. Mira, vamos a... No tengo nada que pensar. La verdad... Sí me gusta. ¡Una pausa! ¡Una pausa! ¡Y volvemos a eso! ¡Esa está poniendo emocionante con su unido, con sus declaraciones! ¡Vamos a una pausa y volvemos a eso!